¡Vamos, rayito! Este mensaje es para todos los aguerridos brigadistas del Movimiento de Regeneración Nacional que día a día salen todo el territorio nacional a estar tocando puertas, a repartir volantes, a llevar el periódico Regeneración, a hacer que la conciencia llegue a todos lados. Compañeros brigadistas, compañeros activistas de Morena, su trabajo es el más valioso de todos los que hay. Con ustedes podemos llegar absolutamente a todos los rincones de México y así lograr convencer a las personas que en el 2018 votarán por el que va a ser el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero no crean que estamos olvidándonos de ustedes. Sabemos que además muchos de ustedes no quieren un cargo público, quieren que las cosas cambien. Lo valoramos y lo apreciamos. Estamos muy agradecidos con ustedes. Recuerden que nosotros iniciamos el camino del hijo del rayo haciendo cápsulas informativas para la capacitación electoral. Sustancialmente porque recordábamos que hay en todos lados gente que como tú está viendo qué hacer para que todo sea mejor. El día de la elección, recuerden que es el día más importante de todos. Tenemos que cuidar todo lo que va a pasar y cuidar todos nuestros votos. Pero esta labor que hacen ustedes de recorrer barrios, de recorrer congregaciones, rancherías, las delegaciones, las ciudades, es fundamental. Para todos ustedes un abrazo solidario, un agradecimiento y sobre todo nuestra admiración. Porque el cambio verdadero con ustedes efectivamente sigue estando en nuestras manos. ¡Gracias!